Mi nombre 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 ¿Quién escribirá sobre esto en su diario? Ah, bueno Déjame pensar Piensa, piensa Piensa, piensa Piensa, piensa Piensa, piensa Dime, ¿cuál es? Mi canción ¿Y cuál es? Ya sé, ¿cuál es? La canción Sí, correcto ¿Es tuya? Sí No Es... Pardon Mi canción favorita Lleva como título Es... La canción No 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 Todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur, yo acaricio lo que soy Soy Stingy y soy Y esta intervención musical también es El suelo y el techo es Tus sentimientos también Nunca lo olvides, todo lo que veas Y quede claro, es John Cena ¡Suscríbete al canal!